Amir a pasillo nuevo Encapar un galeno a montar un nero Mi siempre encanta no hay ampulero Sobita hasta la duca bolina Si salta a ver un cabuzo oculta Ayam, que mi propio Purgunta ya que vean a Bussani Comigo mi que sabe que guay a Bussani Carreta un galo a montar un bumbulero Encapar un galeno a montar un nero Encapar un galeno a montar un nero Menino brinca sabe Carreca no por fama Menino brinca sabe Carreca no por fama No por fama Menino brinca sabe Atena Fala en bumbulero Calme el palacio Calme el palacio Calme el palacio de la canta Calme el palacio de la canta Calme la pierna Tanto tiempo catafila, le va a contar si tiene familia, hoy es todo disunido A nuestra familia no acaba bro, a nuestra familia no se ve Oh yeah yeah, familia nunca tiene, oh yeah yeah, a nuestra familia no se acaba Família desunido, amigos só na guerra, vizinhos catafila, sona brucu brucu Família desunido, amigos só na guerra, vizinhos catafila, sona brucu brucu Mas hoje miscali, que pepa no compas, mas hoje miscali, que pepa no empilha Mas hoje miscali, que pepa no vengas sabe, mas hoje miscali, que pepa amizade Por un taquim, nos amizade, juku abi, nos amizade, por un tacleo, nos amizade Xadiribé, nos amizade, Marujoão, nos amizade Métil Edis, nos amizade, Macanag, nos amizade Minha primo Sérgio, na chara traza, primos António, na limón chiqueira Métil Edis, nos amizade Métil Edis, nos amizade Em Cabo Verde, nos amizade Métil Edis, nos amizade Métil Edis, nos amizade Hello! TFC Size, no cura traza, primosапis Métil Edis, nos amizade Te ensai, medi초를 disposer Métil Edis, nos amizade Métil Edis, nos amizade Métil Edis Métil Edis Métil Edis ri emầuas Ese, ese, ese. ¡Ch Hunt Family! ¡Niex mille! ¡Ah, familia! Gracias.